¿Qué tal amigos de Zona Franca? La más complicada también por muchas circunstancias. Y muchas gracias por el espacio, a todo el equipo de Zona Franca por estar siempre interesado en estos temas públicos y pues hacérselos llegar pues a todos, ¿no? A toda la ciudadanía, a todos sus seguidores y que a su vez se vaya replicando. Están haciendo una gran labor de comunicación en el Estado. Gracias. Juan Ángel, tú eres candidato a Movimiento Ciudadano al Distrito Local 5. A mí me gustaría primero que nada que nos platiques un poco cuál es el territorio que abarca tu distrito y cómo has estado trabajando pues ya prácticamente en estos 45 días de campaña. Claro que sí, con mucho gusto. Pues bueno, el Distrito 5 de aquí de León, Guanajuato es a partir del Cervantes, Saavedra, con insurgentes. Si ubicamos esas dos calles, ese es el perímetro de donde empieza y te vas para atrás. Te vas subiendo todo insurgente desde el lado izquierdo, Cañada, Pileta, San Juan Bosco, Las Ilamas. También son todas las joyas, todas las doradas que están hasta atrás, Real de la Joya. Loma Dorada. Loma Dorada, exactamente. Y va cerrando, va cerrando y literal más o menos pues a la altura del Cervantes, Saavedra. Ahí cierra hasta Torres Landa. Por ahí todavía la Barranca de Venaderos alcanza también. Tienes un distrito bastante grande y bastante complicado también en cuestión de que hay zonas que son muy amplias, hay zonas que están pues no reguladas todavía y con características muy particulares. ¿Qué has podido observar en estos días en campaña? ¿Qué te ha comentado la gente sobre las necesidades del distrito? Claro, pues realmente es el distrito más denso, junto con el 21, que fue de los de recién creación, que son los más pequeños del estado, pero con los más densos, de mayor cantidad de personas. Pero sí, claro que son distancias largas al fin del día. Aunque hay distritos como en el norte, en el sur, que abarcan luego tres, cuatro municipios, este es de León, pero sí son distancias largas, es decir, hasta La Joya, ir hasta la parte de atrás, casi por Brisas del Campestre. Brisas ya es del tercer distrito, pero justamente la calle para llegar a Brisas ya del lado izquierdo, eso todavía es de nosotros. Entonces, es del quinto distrito, de aquí de Guanajuato, y pues es uno de los distritos más pobres, con mayor desigualdad, un distrito muy olvidado, un distrito en donde se inició hace tres años, empezaron con un puente en la Barranca de Venaderos y no lo han terminado. Que a diferencia, por ejemplo, de la zona norte, donde están algunos de los puentes que se hicieron, en tres años, ¿cuántos puentes no se hicieron de ese lado? Es un distrito que también está, por ejemplo, Real de Mariches, que es una colonia que todavía no está regularizada al 100%, y son distritos en donde se encuentran el 30% de las colonias que Juan Pablo Delgado ha protegido con el tema del agua, que han parado porque el agua no llega. O sea, realmente Zapala apenas está teniendo algunas tomas, pero que difícilmente se le da basto a todos los que viven en el quinto distrito y se tiene que hacer por medio de pipas, ¿no? Claro que el tema de la escasez del agua y la crisis hídrica es algo que es en todo León, no solamente en el quinto distrito. Un segundo problema, bueno, la seguridad es lo primario, eso sí, yo creo que es indiscutible, creo que todos los candidatos, todas las personas, lo primero que hablan es de la seguridad, que igual ahorita enfocamos un poquito sobre las propuestas que traemos, las estrategias que hemos venido desboblando desde lo nacional, lo bajamos a lo local y viendo lo que pasa aquí en Guanajuato, en León, en específico en el quinto distrito, el tema de la drogadicción, el tema de la inseguridad, el tema del narcotráfico, todo lo que pasa, pero algo muy importante es el tema de movilidad. Yo creo que es el segundo tema que nos tocan todos, incluso antes que la salud, que la salud también lo dicen mucho, pero el tema de movilidad sobre todo porque nos dicen que a veces esperan hasta una hora, una hora quince, cuando están hasta las doradas o en rincones de las joyas y que no llegue el camión. O que no suben taxis, a veces también. No suben taxis, exactamente, ya no te llevan, los bidis, los Uber, cuando casi pasan por ti, eso nos dicen mucho, y ven dónde es, no, sabes que yo no llego allá y los bajan. Y lo que tenemos de propuesta junto con Juan Pablo Delgado, que es una propuesta que ya ha pasado en Orizaba, que ya ha pasado en Ciudad de México, es del transporte público que incluso ha ganado premios a nivel internacional por su eficiencia, es el tema de un teleférico, un teleférico que venga desde las joyas que son la parte alta de la ciudad, brisas del campestre, que pase por Barranca de Venaderos, también que es una zona súper olvidada del distrito, que vaya bajando por Las Ilamas, León 1, y que toda esa gente que realmente luego pierde muchas horas para llegar a sus trabajos por el tema de transporte público, y no solo por lo que hace el camión, sino por el tiempo de espera, que hay desde que van a ir a trabajar, esperar, si tienen suerte, 20, 15, 30 minutos que pase el camión, y si no, como no, aquí en León lamentablemente no está como que cada hora o cada 15 o cada 10 minutos pase, sino que a veces es todo un tema de movilidad, tarda en pasar, y el tema del teleférico que hemos visto, que es algo continuo, todo el tiempo está dando vueltas, no hay tiempo de espera, además no pasan por donde pasan los vehículos, no es terrestre, así que eso habla que también evitas el tema del tráfico, y también además no usa combustibles, es algo que es una de las propuestas que hemos visto muy viables, que ya han servido en otras ciudades, y que es una solución eficiente a los problemas que la ciudadanía nos dice. Incluso también este tema de movilidad, estamos hablando del tranvía, de un tranvía que sea la primera línea, todo López Mateos, y con esto desplazar al tema de la oruga, y que la oruga vaya recorriendo diferentes rutas, pero con esto sea en mejor tiempo, para mayor capacidad de personas, más rápido y sin que afecte al medio ambiente. Oye, y hablando de tu labor, o la labor que realizarías en caso de ganar la elección, porque justamente sabemos que los diputados llegan representando un distrito, en el caso de los que van por elección directa, pero pues en realidad trabajan para legislar en todo Guanajuato. ¿Qué propuestas tienes o has analizado que podrías hacer en caso de ganar la elección? Pues bueno, como bien lo comentas, primero que nada representamos un distrito, en este caso yo voy para el quinto distrito local, pero además también están los candidatos pluriluminales, que van por representación proporcional, en los cuales también soy parte de la lista, y que nos toca bien legislar para todo Guanajuato. Y si bien esta propuesta, por ejemplo, de movilidad que platicamos es en específico para el distrito, en específico para León, nuestra agenda tiene diferentes reformas que tenemos iniciativas planteadas para todo el estado de Guanajuato, en temas educativos, en temas de seguridad, en tema del agua también, y pues podemos tocar en específico, por ejemplo, el tema del agua. Tenemos el tema de Zapotillo, que unos dicen, ya está concluido, ya no se puede hacer nada, ya el divorcio ya se dio, ya se decidió que se lo quede Jalisco, pero ¿por qué? Si los guanajuatenses también pusimos muchísimo dinero en Guanajuato, y el tema que haya una falta de comunicación o voluntad política de trabajar Estado y Federación por los partidos que actualmente gobiernan en el estado en específico Acción Nacional, en el estado, bueno, a nivel federal, Morena, el tema que no puedan platicar y poder llegar a acuerdos es lo que ha provocado que Guanajuato se haya vuelto más peligroso, que Guanajuato haya tenido una escasez de gasolina en enero en cuanto empiezan, no hay una voluntad política de diferencia, por ejemplo, de Yucatán, donde además, aún y cuando también gobierna Acción Nacional, hubo una voluntad política de trabajar en conjunto, de igual forma Jalisco y Nuevo León, que son parte de, que en Nuevo León y en Jalisco, es movimiento ciudadano que en los gobiernos, hubo voluntad política de trabajar, de decir, no somos partidos, ya somos gobernantes, y hay que trabajar como tal, no para beneficio del partido, sino para beneficio de los ciudadanos que representamos, y con eso lograron, acaban de inaugurar la semana pasada una presa en Jalisco, en apoyo con gobierno federal y gobierno estatal Alfaro, y ya tienen miles de metros cúbicos de agua para todos sus habitantes, y nosotros, si queremos solucionar este tema del agua, tiene que ser a través del diálogo, a través de la comunicación, y es lo que Movimiento Ciudadano propone. Ser un puente, una vía ciudadana, entre quienes gobiernen, esperemos en la Federación Gane Máines, acá Yulma y aquí Juan Pablo, pero si no pasa alguno de ellos, digamos, lo que digan hasta ahorita las encuestas, pudiendo ser que ganara Claudia, que ganara Libia, y digamos, ganara Juan Pablo, que independientemente que sea Movimiento Ciudadano, que sea PAN, que sea Morena, que puedan trabajar en conjunto, y yo desde el gobierno estatal, en este caso desde el Congreso del Estado, poder hacer cabildeo con los demás legisladores de las demás fuerzas y trabajar en pro de la ciudadanía. Has tenido experiencia, ¿cómo ha sido tu experiencia en el tema político? Ya sé que Movimiento Ciudadano se caracteriza justamente por impulsar a ciudadanos y no necesariamente a políticos, pero ¿cómo ha surgido en ti esta intención de contender por una diputación, de meterte en la política de trabajar? Claro que sí, con gusto, qué buena pregunta. Pues yo siento que todos los ciudadanos somos políticos por naturaleza, todos hemos estado o en el Consejo Estudio de Antil, o en el Consejo de Exalumnos, o en alguna cámara, o en algún colegio de profesionistas, o incluso en la colonia, ahí haciendo trabajo vecinal. Y yo desde muy chico estuve participando en las asociaciones de alumnos, fui por ahí presidente de LUX, después posteriormente en la Ibero estuve también en la mesa directiva de alumnos de la universidad, posteriormente estuve en una cámara de comercio en Canaco, todavía soy parte de Canaco, estuve en el colegio también de profesionistas, en este caso de abogados, yo soy abogado litigante, tengo ya más de 15 años en el tema jurídico, en específico en el tema civil y familiar. Y a través de estas distintas plataformas, en 2021, me invitan a acercarme a Movimiento Ciudadano y me ofrecieron, bueno, me invitaron a contender para una diputación federal por los temas que yo venía tocando, durante mi día a día en estas diferentes cámaras y colegio de profesionistas. Veo Movimiento Ciudadano, conozco la plataforma de Movimiento Ciudadano, conozco a los candidatos, veo que es una plataforma libre, que no pide afiliarte, que tú puedes trabajar de forma ciudadana, literal, y que si tienes algunas de las causas, pues hay gente, si hay plataformas que te apoyan, siempre y cuando sea en beneficio de la ciudadanía, y acepto en 2021 ser candidato por Movimiento Ciudadano en el quinto distrito federal. Posteriormente a la elección, yo sigo con mi despacho, sigo litigando, realmente es lo que me da de comer, lo que me da de sustento, soy padre de familia, tengo dos hijos, una nena y un nene, y que es por ellos, por quienes estoy aquí, porque ya la realidad en la que estamos, el futuro a donde vemos que va caminando México, no es de mi total agrado, la seguridad, pues ha venido para abajo, la inseguridad, vaya, es una cosa que ya te da miedo que tus hijos salgan a la calle, incluso uno estar tranquilo y caminar de noche en el centro, cosa que antes pues no existía, y por eso decido como ciudadano activo entrarle y empezar a marcar agenda, en un partido muy abierto, en un partido que te ato a las libertades de crecer, y en un partido que también se ha demostrado que está abierto al diálogo, y más que un partido, un movimiento, y se ha visto en el congreso local con Deciré Ángel cómo ha logrado platicar con las diferentes fuerzas y poder llegar a consensos en beneficio de la ciudadanía, y que siendo una, que posteriormente fueron dos ya con Yulma Rocha, nuestra candidata a la gobernatura, elige salirse del PRI por las imposiciones que ella había vivido, y más por un tema personal, ideología, que yo creo que estamos todos abiertos a cambiar, los cambios son buenos, y logran a través de la plataforma que crea Deciré junto con Yulma de la bancada feminista, hacer que haya votaciones en unanimidad, es decir, que siendo una y luego dos diputadas, los 36 diputados votaran a favor de sus proyectos, eso habla del diálogo y del buen actuar de movimiento, que movimiento lo hace en favor de la ciudadanía, buscando siempre lo mejor para la gente, y está siendo una plataforma para todos. Oye, pues para finalizar la entrevista, me gustaría también que nos pudieras compartir tus redes sociales, donde te puede encontrar la gente, para que analice tus propuestas ya en estos últimos días, las compara y pueda tomar un voto bien informado y bien decidido. Claro que sí, muchas gracias. Me pueden encontrar en X, en Facebook, en Instagram sobre todo, que es el que más le muevo, también hay en TikTok, que ahorita es la red que por excelencia también que está teniendo muchísimos usuarios, es Juan Ángel Jaime Córdoba, todo junto, en cualquiera de las redes pueden ver ahí las propuestas, ahora sí que ahorita platiqué de forma breve, del tema legislativo, del tema de seguridad, del tema del agua, pero tenemos 10 puntos a desarrollar dentro de nuestra agenda, las juventudes, la tecnología, las energías renovables, etcétera. Y pues ya vamos terminando campaña, realmente ya estamos cerrando aquí con ustedes, está siendo, ha sido una contienda muy alegre también en movimiento, que hemos demostrado a la ciudadanía que con poco se puede hacer mucho, y espero que por ahí nos sigan, que se sumen a este movimiento, y pregúntenme con toda confianza si nos quieren exponer alguna propuesta, si nos quieren dar alguna opción, si quieren sumarse al movimiento, o contrastar alguna de las ideas que tengamos, escriban un mensajito, y estoy a la orden ahí para seguir platicando en beneficio de nuestra ciudad, y de nuestro estado. Pues te agradecemos mucho tu visita Juan Ángel, mucho éxito, ya estamos a pocos días de las elecciones, y les agradecemos también a ustedes por escucharnos, yo les recuerdo que pueden estar pendientes de todo nuestro contenido, también el 2 de junio, en Zona Franca, con tremendo. Muchísimas gracias, y bonita tarde a todos, que estén muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!